La Marcela Bacareza. ¿Cómo está, Marcelita? Marcela, ¿estás de acuerdo con mi? ¿Tú fuiste? Sí, estoy de acuerdo. Marcela, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches. Hola, Rafa. Muy buenas noches. Marcela, ¿quién crees tú que la dijo? Ya, por Rafa. Yo estoy en otra, XMI. Rafa está bastante bien. Parece que hay varios niños viendo el programa hoy día. Sí, pero es que vamos a bailar. No, ¿y? ¿Cómo es? No, todavía no. Espera, es ahora. Les apuesto que ni siquiera se acordaban de haberlos visto trabajar juntos. Fue en los años 90 cuando Rafael conducía revolviéndola en nuestro canal y Marcela Bacareza en ocasiones fue su partner televisiva, quien diría que después de años terminarían casados e incluso hasta se abaraja la posibilidad de volver a verlos en un matinal. Rafael Araneda y Marcela Bacareza, la nueva regla de la mañana en Televisión. En Televisión estaría apostando por llevar este matrimonio a conducir su matinal. Y es que el jueves pasado Marcela Bacareza renunció a Alfombra Roja. Según ella, porque quería dedicarle más tiempo a sus hijos. Así de claro lo dejó vía Twitter. Gracias a todos, no me voy a ningún lado por ahora. Dejo Alfombra Roja para estar más con mis niños. Gracias a Dios tengo la posibilidad de hacerlo. De ser esta las razones no le vendría nada de mal trabajar en el horario de la mañana de Televisión, ya que sus hijos a la misma hora estarían en el colegio e incluso podrían estar con ellos toda la tarde, ya que el matinal termina a las 11 de la mañana. Pero, ¿qué piensa el mundo del espectáculo frente a la posible llegada de este matrimonio al matinal de Televisión? ¡Oh, me encantaría! Fíjate que la Marcela la encuentro muy chora y si son pareja también en la vida real creo que van a tener una onda que sería rica, me gustaría. Ellos dos ya han demostrado con los años que se llevan súper bien, entonces yo creo que si estuvieran juntos no sería malo. Yo creo que se llevarían bien, incluso habría como una complicidad muy rica que yo creo que muchos animadores no tienen. La Marcela es de la mañana, estuvo años en este matinal, a mí me encantaría. Me gusta cada uno por su lado, me gusta mucho más Rafael. A Marcela la verdad que nunca le noté como ningún brillo. No creo que sea una dupla que me entretenga mucho en Televisión. La Marcela con el Rafa nunca han compartido escenario, sería entretenido verlos juntos. Yo creo que Rafa con Marcela Bacareza como dupla televisiva sería total, yo creo que sería un golpe para la farándula y para la televisión tenerlos juntos. Será negativo para el matrimonio compartir el set juntos. Yo creo que no creo que les cause ningún tema estar y compartir el trabajo, además de lo que ellos tienen que es su matrimonio. Siempre una pareja y un matrimonio dentro de un matinal se ha sabido que puede dar resultado. Yo creo que es re difícil trabajar con la pareja. Imagínate amanecer enojado, toda esa cosa negativa se va a ver puesta en pantalla. Trabajar con la pareja significa no poder tirarle algún piropo a alguna de las chiquillas que te presenta, alguna modelo o alguien, porque al tiro te van a pegar un codazo al lado. Las opiniones están divididas y cómo no, si los dos son rostros queridos por la gente. Pero quisimos ir más allá y preguntarle a uno de los protagonistas si era cierto o no su posible llegada a la mañana de Televisión. Buscamos y buscamos a Marcelita, al parecer se tomó en serio salir un ratito de la televisión, porque nos costó llegar hasta ella e imagínense que solo nos pudimos contactar vía mail, bendito seas Gmail, y mire lo que nos contestó. Me parece que es inadecuado por mi parte hablar y opinar de algo que no tiene nada de real, porque Televisión no ha hablado absolutamente nada conmigo ni con Rafael. Me siento colgándome de algo falso. Ustedes pueden hacer la nota, pero yo no tengo nada que decir. Espero me entiendan. Si ella lo dice, tendremos que creer en su versión o no. Pero que no les extrañe ver a este matrimonio en el estudio de algún matinal, haciendo de las suyas.